¡Ay, señores! Si hubieran escuchado todo lo que estamos platicando, estamos con el señor Sixto Paz y vamos a estar hablando de un tema controversial para unos que podemos creer, a otros no. Y vamos a hablar de OVNIs, conspiración del silencio. ¡Sixto, qué gusto tenerte con nosotros! ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, Rubén. Nos tienes con la boca abierta con todo lo que nos estás contando. ¿Qué pasa? ¿Existen los extraterrestres? Bueno, primeramente, sí, existen. O sea, no estamos solos. Hay cientos de miles de millones de planetas con condiciones de vida como el nuestro en el universo de cientos de miles de millones de galaxias. Entonces, hoy día, ya la NASA está liberando información considerada clasificada. Es más, el gobierno norteamericano acaba de soltar de que nunca dejaron de investigar el tema OVNI. Hay videos que ya están circulando por las redes sociales y que son videos oficiales donde se ve persecución de parte de aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana de objetos que desafían la ley de la física conocida por nosotros y que además también ya tiene un comportamiento inteligente. O sea, que no es solamente cualquier fenómeno atmosférico. ¿Pero por qué esta conspiración del silencio? ¿Por qué tantos años callando esta información sabiendo que hay gente que lo está estudiando, además? Ciertamente, porque para los militares le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento que un objeto volador no ha identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad, con el narcotráfico internacional, en la venta de armamento. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación frente a los visitantes. ¡Wow! ¿Cuál es el fin de un ovni, Sixto? ¿Por qué? De lo que tú has estudiado, yo sé que no has hablado... Hay una razón por la que nos visitan. Y porque están entre nosotros, como lo platicábamos. Hay extraterrestres infiltrados entre nosotros, o sea, seres que tienen una apariencia similar a la nuestra, o es que nosotros nos parecemos a ellos, o algunos que pueden asumir una apariencia como la nuestra. No necesariamente muchas veces son como los vemos. Ahora, ¿por qué estarían ellos viniendo aquí en la Tierra? ¿Qué si descubrimos que nosotros, que el eslabón perdido, no está aquí en la Tierra, sino en las estrellas? Que seres de otros mundos, cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros, están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales y ellos sembraron la vida en nuestro planeta. ¿Y qué pasaría si pronto encontramos que a lo largo de todas las culturas antiguas, todos los dioses enviados a los dioses o los ángeles, no eran otra cosa que extraterrestres? Y que hoy día ellos vienen a ver cómo es que la humanidad ha ido evolucionando, o sea, que somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Algún día nuestra tecnología nos permitirá viajar a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, para ellos seremos como sus dioses. Entonces tendremos que hacerles entender de que no, que no lo somos. Simplemente que venimos a ayudar a la naturaleza sembrando la vida, nada más. ¿Tú crees que, por ejemplo, a mí me impresiona mucho todo lo que son las pirámides, toda esa actitud que vemos, que pensamos muchas veces que el hombre, y sobre todo en esa época, era imposible que lo hubiera hecho? Mucha gente dice que están hechas por extraterrestres. Carlos, tú imagínate, o sea, ¿para qué crees que es una pirámide? Es una escalera al cielo, para acercarse a los dioses que venían del cielo. Entonces, cuando tú te encuentras ciudades como Teotihuacán, por ejemplo, es un mapa del cielo en la Tierra. Cada vez que tú subes alguna de las pirámides, tanto el sol, la luna, o todas las pirámides laterales, estás acercándote a las distintas constelaciones. O sea, cada ciudad prehispánica no era otra cosa que un reflejo del cielo en la Tierra. Era como estar viajando de una constelación a otra, o entrando en un sistema solar a otro. Supongo que en algún momento tú también fuiste escéptico, como mucha gente lo es. ¿Qué te hizo a ti creer y corroborar este tema? Bueno, a mí lo que me hizo fue que hace 45 años atrás con un grupo de jóvenes adolescentes, pues tuvimos la experiencia del contacto directo. Vimos bajar la nave extraterrestre, vimos bajar al tripulante y pudimos dialogar con ellos. O sea, como una película. Así es. Ahora, si eso hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por una serie de libros que se llaman Los Caballos de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú. O sea, yo soy peruano. En el año 74 nos acompañó al desierto y él vio aparecer las naves, tal como los mensajes que nosotros decíamos recibir a través de la meditación, o sea, lo decían. Entonces se impresionó tanto por lo que vio que Rezo España testificó a través de la televisión española y publicó su primer libro, OVNIS SOS de la Humanidad. A lo largo de estos 45 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados y los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad y vigencia del contacto extraterrestre. ¿Y esa información dónde está? Ustedes la pueden encontrar en Internet. Ustedes pueden encontrar un canal con mi nombre, YouTube, Sixto José Paz Wells, Libre Acceso, donde van a ver los videos de las veces que hemos invitado a la prensa y las naves han aparecido a plena luz del día. Miren, en el 2014 nosotros invitamos a algunos medios de comunicación aquí de México, pues a un lugar como este, Otihuacán, y a plena luz del día aparecieron seis objetos haciendo evoluciones en el cielo y todo el mundo lo vio y está video grabado. Entonces, esto no solamente es un hecho real, sino que puede ser verificado y se puede repetir una y otra vez. ¿Tú organizas incluso con el público viajes para este tipo de encuentros? Platícanos un poco cómo es. Naturalmente que sí. Hemos ido con Travel Channel, hemos ido con la televisión del Canadá, a la Isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. Y ahí, a plena luz del día, han aparecido estos objetos. Ya están grabados, ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y lo más interesante es que esos encuentros, o sea, no hay que irse ni al Perú, ni a Chile, ni a la Polinesia para tener contactos extraterrestres. Aquí en México es uno de los lugares más calientes para la observación del tema OVNI. Tepoztlán es una cuna ahí, ¿no? Mira, tienes el caso de Tepoztlán, ¿no? O sea, ahí en Morelos es un lugar espectacular. Tienes tú, por ejemplo, la zona de Puebla, o sea, tanto en la falda del volcán Popocatépetl como en el Estacíhuatl, es una zona donde continuamente aparecen las naves. Perdón que te interrumpa, ¿por qué siempre, ahorita que dices la zona de Puebla y eso, ¿por qué siempre vemos imágenes, cuando lo vemos en televisión, de volcanes y OVNIs? ¿Qué tiene que ver el volcán con los OVNIs? Pues cada vez que el Popocatépetl haya entrado en erupción, naves en forma de cilindro, naves en forma de disco, han entrado y salido del volcán, inmediatamente la actividad del volcán ha decrecido. ¿Por qué? Están poniendo en peligro una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra, que es la Ciudad de México. Entonces, ¿qué si estos seres logran extraer parte de esa energía? O sea, ¿nos están ayudando? Están ayudando, lo que pasa es que ellos no pagan la primera plana de los periódicos para demostrar lo buena gente que son. No es su objetivo eso, su objetivo es otro. O sea, el objetivo realmente es de ayudar a la humanidad para que pasemos esta adolescencia precoce. ¿Y tú crees que nos podríamos dar cuenta, podríamos identificar algún extraterrestre que está con nosotros, por ejemplo, aquí, que somos 70 personas, ¿podría haber alguien infiltrado? Primeramente, estos seres justamente tienen la capacidad de mimetizarse con el ambiente. Entonces, pasarían desapercibidos. Y justamente yo me encuentro en este momento aquí en México, porque este día domingo, en el Centro Médico Siglo XXI, a las 5 de la tarde, vamos a dar una conferencia sobre el final de la conspiración del silencio. O sea, todo lo que los gobiernos han ocultado va a salir a la luz pública y ya vamos a dar un adelanto con imágenes espectaculares. Este domingo, a las 5 de la tarde, en el Centro Médico Siglo XXI, los esperamos para que vean ustedes esas imágenes y escuchen ustedes relatos espectaculares. Y también para anunciarles de que ya se encuentra aquí en México, pues mi libro número 21, vigésimo primero, que es el Códice Mexica. 32 años viniendo a México, explorando túneles, cavernas, zonas arqueológicas. Un libro que retrata todo lo que es la conexión de los extraterrestres con las culturas prehispánicas en México y el rol protagónico, la misión que tiene México. Estamos muy cerca que se produzca un encuentro definitivo con la humanidad a nivel oficial. Y les puedo asegurar de que uno de los lugares donde empezaría ese contacto oficial sería en México. ¡Guau! Vamos a estar en esta conferencia, pero yo tengo una propuesta. ¿Vamos tú y yo a uno de esos viajes de encuentros? Estaría buenísimo. ¿Te atreves o no? Y te quiero preguntar si la próxima vez que estés en México puedes venir para una mesa y hablar mucho más. Cuéntenos ustedes con eso. Y no solamente eso, ya este Roberto y Carlos, mira, yo les prometo que esté donde esté, porque voy a ir a Rusia en estos días, voy a estar en Chile también para lo del último eclipse y todo. Y voy a estarles transmitiendo en vivo, en directo, a través de pequeños clipcitos, a través del teléfono, del móvil, ya dónde estoy y lo que está ocurriendo para tenerlos ustedes al día y como un colaborador permanente del programa de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias, Héctor! Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.